Comenzamos en una moda anterior en los dos puntos. Hablamos en la Mishná que el pagar dobro existe tanto en animales como en objetos. La diferencia de cuatro o cinco veces a más que se paga cuando fallece jita un mejirá. Eso es en llor y en sé. Eso es un boi y cordero. La diferencia de la Mishná que el poder de la Mishná que el poder de la Mishná que se paga cuando fallece el péshá, El pasillo completo es En todo lo que pasa Al llor, al llor, al llor Al llor, al llor, al llor Al llor, al llor Al llor Y a la 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 llor Tefando de un chomar Chinam El pasillo Que entregaron un nopo Para el cuidad O un animal para el cuidad Y Si detalle el pasillo Cualquier cosa Que secha O un burro O un cordero O un salmán O un agropa O cualquier abadá O cualquier objeto Que el y asho El esmán para Obedin Para llorar Y taquit Asher y arshiuo melokim Y eshalem shenayim lerehu Si Obedin Va a condenar El y debe pagar dobro Existe aquí dobro De ladrón Eso que vamos a ver Después Ya que Mara Coloca ese pasuk En toén Ta'an al ganab O sea que un chomar Hinnam ¿Por qué llama el de ladrón? Que el y fue derrado Que el y juró Que fue robado Que otros robaron Y por eso no quiere Devolver el objeto Y la verdad Él y tenía Objeto con él Ahí dice A tola Paga dobro De ese dobro Vamos a aprender Que existe Kefel En cualquier objeto Alcohol de barpesha Klal Eso es Un klal Un pasuk Que pasa de forma geral Cualquier cosa Al chor Al hamor Al se Al salmá Perat Después de talio Esos animais O ropa Eso se llama K'ilalufrat Alcohol En el final Volta a repetir Cualquier cosa Hazar Bekalal Volto A generalizar K'ilufrat Ujlal E atadad En el que hay En el que hay Ya que tenemos Esa regla De K'ilufrat Ujlal Tenemos que aprender Todo lo que es similar A lo que está detallado Y no solo Que está detallado Todas las cosas Parecidas A ellas Que tienen en común Los animais Y la ropa Que son móveis Y tienen valor monetario Cuando tienen dobro Para pagar Si te entran a ganar Cuando es Una cosa A mover Y también Vale dinero Y azúcar Caot Excluimos Terrenos Terras Campos Casas Que no son Móveis Que dice Si alguien roba una casa No paga dobro Y azúcar Abadim Xocsolo Carcaot Estamos excluyendo También escravos También excluimos documentos Que menos que son móveis No tienen valor monetario El papel El papel en sí No vale Tiene un derecho De cobrar dinero Para recibir dinero Pero en el propio papel No se llama Gufom amor Y alza Y alza Heddes Rereu Ketib También excluimos Más aquí No precisa ser Kelly Porque también Un animal No es Kelly Dinero En Jalipín Hablamos Que tiene que ser Kelly No se En Madhuya En Jalipín Más aquí No precisa ser Kelly Entonces Robó dinero También paga Dobro Entonces aquí aprendimos Con que dice Mishnah Que kefel existe Afilo en Dabar Shem Boru Chaim Que no Ten vida Como Esos Métal Tilim Ahora La pregunta La Gemara En lugar De Y Corrishen Veima Veima ¿Por qué no aprendemos Un punto en común Más específico Que tenemos Todos los animales Citados No pasó Chor Jamor Yse A nevela Impurifica Quien toca O quien carrega Como ya vimos Esa lógica En Pérez Shishi En Pérez En Dafno Undalet En el final De Pérez Jamishi Entonces vamos a decir Que eso Se paga Dobro Cuando roba Un animal Que Cuando More Y el nevela Tiene Impureza Como Jamor Shor Dice Habalo Fotlo Más Aves Uma ave Uma Galiña Que more Ficó Nevela Manotene Intomá No E Abatumá Entonces Si roba Uma ave No va Pagado Bro ¿Por qué No falamos Eso? Ya que Eclal Lufratu Jlal Pregunta O mi Machita Marta Ají Veas Salmá Estás Pregunta Tiene Que Tiene Impureza De Nevela Tascito Ropa Ropa No Tiene Impureza De Nevela Dentro Dos Dos Tiene Salmá Tambén Hombra Anan Viva Le Hayim Kambrenan Ima Viva Le Hayim Dabash In Etom 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 Masah No Estás Preguntando Cuando Se trata De Animais Si Roba Animais Que Se Se Animais Que Ten Tomá De Nevela Como Os Tres Exemplos Citar No Paso Está Certo Si Roba Objetos Ropas Tambén Existe Kefen Mesmo Que No Ten Tomá Por Que Você Aprende Todos Os Animais Y Tambén Aves Y Explica A Pregunta De A Kol Had Be Had Que Lal Ufrat Be Apen Ab Shed Ar Shinalé Ya Que Ten Más De Un Ese Empleo Considerado Como Si Fuesen Kelal Ufrat Ujhal Independientes Cada Un Por Separado Por Eso De Cada Un Temos Que Aprender Más Un Detalje Vamos A Falar Que Of Not Incluido Responde In Que Nictra Hamara Had Perata Si Fues Para Excluir Of Ot Que Diga Solo Un Exemplo Por Exemplo Que Diga Yor O Hamor O Se Ahí Vamos A Ten Tu Madre Vela Excluimos Of Allá Dio Dio Más Un Exemplo Que No Era Necesario E Para Crescentar A Vez Vamos Analizar Cual Agemara A Que Se Fira Agemara Que O Paso Diga Un De Es Detalhes uno de los ejemplos de los animales y no precisa de los otros ¿Quién va a escribir la Torah? Si escribesse solo chor y ahí usted aprendería todo menos o todo todo lo que me también debería Y aprender un número menor de animales son animales permitidos de sacrificar detrás del corbanot como chor excluimos entonces jamor jamor no hay que hacer el caben por eso aprecio jamor si hablaba son jamor abamina cada vez mejor a él y aún pensaba que son animales que duchan de primogénito como peter jamor como chor o sé mas no susim beguemalim cabalos camelos no tienen que duchar de primogénito tal vez no va a pagar dobro por eso no puedo hacer un ejemplo responde hambre y que ni rohamata chor bejamor todo bien entonces yo le jamor precisa por esa tziricuta que acabamos de hablar se la mali para que falo o ejemplo de se se igual a chor en el sentido que un animal casher que carrega mesvea y también ten que duchar de mejor que se está sobrando es para acrecentar aves bejamalim bejamaliatu yegafot tehorim dumea de se de metamem vega de abet abeliyah abro fot temendere vego tumare vega de abet abeliyah lo ainda vamos a hablar si aprendimos de se ofot que se sea igual a se se es un animal tajor y falamos que existe una tumare de tumare vela acrecentamos ofot te acerto que no existe tumare vela mas pero menos en algunas aves que son azofote o otras aves puras que ayer para comer como galiña existe impureza de quien come a nevela no tiene tumare nevela de maga o mas a faramos mas metame begadim abet abeliyah significa una persona que come una carne un frango nevela no se impure tocando mas el cuerpo se impure y también impure las ropas delice en el matumab minatorah solo a través de beta belia a través de engolir no de contacto directo externo soy internamente en el cuerpo entonces pelo menos tenemos una impureza una semelhanza con se hagan lo forte me indire beut uma de lo metame begame tiralo mas aves impuras impuras en sentido aves prohibidas de comer que esas aves si alguien come a nevela delas no tienen ninguna impureza entonces tal vez ahí no paga dobro responde ahora que marah col ribu yahoo está escrito col aves tambien no inicio está escrito alcohol de barpecha col es más que clal acrescenta todo mismo que no haya parecido a prato por eso acrecentamos todas esas fotos que no tenía impureza ve colega el que tim col ribu yahoo esa pregunta aquí ya también vimos en pere chameshi todo lugar que tascito col significa para acrecentar todo ve haga ve ma hacer si estudiamos el ma hacer shini tít col tascito col ve col la set y náf she ha ve cator son le ve clal luprat y ad rasha e clal y no rebui de tanya abenata taha que se bucho la set aben a pshe cah clal cuando falo se va hacer shini esa fruta se resgata con dinero y después con dinero hay que comprar un alimento que hay que comprar primero falo cualquier cosa que quise quise eso un clal va vacar o batzon o bayan o shihar animal viño cerveza per at so eso que puede comprar después repete hujola shet isha an abse ha todo que voce quise hazar be kalal volto a generalizar k to son cosas que fruto de fruto como viño que sale de agua y también que do le kar k crece la terra so cuando tiene esas condiciones que puede comprar con dinero de maser sheni estamos vendo que aprendemos klal o flato o chelal so que en aparatis no falamos kol e ribu responde hambre bakol klala kol ribu yahoo es diferente entre kol y bakol maser sheni está escrito be kol a shet a ben o shet eso es un klal porque be también está generalizando está generalizando más só be kol una parte no total y como min que también min abaka min son falamos una parte del cuando fala kol todo todo mismo ahí es un rebullo como vimos una segunda respuesta en será kol también es claro no es rebullo só que en este caso específico de kefel falamos que kol es rebullo porque me me dí que tím a car a car a car car a a antel eso sata a car 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 en sombra china de ti que tenis el rey o que se va a que le dismorzó que se va a que limpa y sumar a dar becalán aquí pula 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 que tenis el rey oclan primero fallon será y ten alguien que da cualquier cosa más más después de qué cosa que se enfoca el dinero o utensilios está detallando pratt y sumar a dar el canal terminó con otro plan que ya tenemos un claro fratural para aprender también me tratele como mamón no precisaba de ese nuevo clave estamos hablando de esa garganta hay algo de la persona me ligerá lo frato de ata nitro harán en el plato gabriel 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 acá lo frat porque precisó de nuevo otro que no frat si es para dar más de semplos que colocan los ejemplos de Shor, Hamor, Issei y Salma, no pasó de Kirtin y Shireh o que se fokelim y fale todos los ejemplos juntos en un K'lal o Fartuklal, porque se paró, el Kol de Barpe Shalamali, Shammamina Rebuyahu, por eso que ese Kol es un Rebuy y le acrecentamos también aves, hasta de Amartakodribuya, con la neprat y la malí, ahora que hablamos de Kol aprendemos todo, no hacemos el AXAQ en aperato, no estamos precisando más a condición que hablamos metaltein y gufón mamón, si aprendemos todo para que precisas detalles, de cada detalle disminuimos una cosa solo, es para alemán esto una cosa o que es menos diferente, menos parecido, algo mayor, más diferente o menos parecido es que excluimos, más cosas concretas, individuales, no como regla, y explica, de cada palabra que estamos disminuidos, que excluimos, mucho mayor, tres días o menos, tres días o menos, ya que se nos cuenta, al Hamor, al Shor, al Se, al Salmá, un es para excluir terrenos, porque es fixo y no hay móvres, otro para excluir escravos, los tres que citamos, no hay inicio de la barra ahí está, son esos que excluimos, Salmá y el cuarto que hay ropas, que está excluido, y el maúte de abajo, no me suyo, una ropa normalmente tiene simán, a fa simblá hay tab y clal con él, vamos estudiando para el mesías perexení, simblá, una ropa es normalmente un objeto que tiene simán, que la persona consigue identificar que es de él, y por eso si alguien ha hecho una ropa, tiene que anunciar y devolver al donio a través de Simánim. Está excluyendo entonces de abajo en el meso ya, un objeto que no te enseñe, son todos iguales, no solo que no tiene que devolver, aquí está hablando de Kefel, no se paga dobro sobre ese objeto, por eso faló Salmá, al col a veda, ahora al col a veda, para qué está escrito, si falamos ya, no hay clal o fratu clal, que precisa un clal no final, el primer col, al col de ahora ya falamos ribu ya, entonces ya tenemos ribu, después tenemos cuatro minutos para excluir cuatro cosas, porque de nuevo otro col, entonces eso es para otras de las charlas, el que del vieja, ya barabá, lo que estudiamos aquí en el inicio del periconte, a toén ta anad ganav, ve a veda, y salen ta sume kefel, llene mar, al col a veda, a ser yomar, una persona que encontró un objeto, y después dice que robaron de él y juró y después vieron testimonios que él robó, que él tenía un objeto, debe pagar dobro, y eso que aprendemos de aquí, al col a veda, también en el inicio del periconte, y el pasú termina diciendo, y salen chenayim, porque el pasú no está poniendo de veda, está poniendo de shomar chinam, más con la veda, dice que también en la veda, existe toén ta anad ganav, ahora mudamos de asunto, otra subiá que va a hablar detalladamente, toén ta anad ganav, de dónde que se aprende, tenan hatam, estudiamos la, en mamishná, en el final, damasejet, en pere teshe, el han pígdoni, veo dueño de un objeto para un shomer, shomer chinam, y pregunta para él, ¿dónde está mi objeto? me devuelve el objeto que te di de guardar, a malé abad, perdió, se perdió, y perdió ta patur, mas viajani, esto obligó a jurar, como es alajá, o díne, que cuando dice abad de patur, con juramento, voy a amar, amén, respondió amén, ya eso es el juramento, ya que otro, faló mas viajai, responde amén, o shomer, es como si le juró, entonces juró que abad, vea y dime, y dimoto, se ajaló, después vieron testimonios, que él y comió, no sé que estaba con él, él aproveitó, entonces fue para la jidús, no precisaba para que comió, no tiene diferencia si comió, o está con él, y ahí en casa, solo para decir, a filo, que ya aproveitó, y no está más en el mundo, no paga que fue la que, no paga dobro, porque no es, esto entra a ganar, ganar, esto entra a ganar, abad, ¿cierto? él aglomentó, perdí el objeto, en la verdad, no existe dobro, entonces también, cuando se lo han falso, de abad, no existe dobro, pero si no vieron testimonios, él y confesó, La verdad, después que lloró en falso, que perdió ese objeto, que achó, él confesa, no, está conmigo, yo conmigo. Ahí debe pagar el valor del objeto, más un quinto, 20%, y también asham, trazer un corban asham. No tiene mucho sentido, ¿no? Si él confesa pagar más. ¿Por qué es capará? Está cierto, por lógica, no es que aquí tenga una multa. La Torah dice, solo si es jodá, o jodá al lado. Aprendemos que solo en jodá, existe corban asham y chómez. ¿También quiere decir que en el primer caso, él no hace capará? No hay capará. Si ven Edim, eso, si ven testimonios, él no confesó por sí propio, entonces no tiene capará. Es más, es peor para él, no trazer un corban es peor, no va a tener capará. Sí, eso también. Va a precisar de la Teshuvah, capará de otra manera. Ahora continúa Mishná. No hay capará, no hay capará, no hay capará. Fue robado. Eso es todo en tan aganaba. Más vieja ni Mishura, bámar amén, Shura, Váyidim, meíma, tóche ganabo, Y por ver Odin, que está coneli, Aquí no falo achalot, amén le rabú, Tamemo que no comió. O, bácelo, tótan, caza. Mishalen, táshelome, képhél. Paga o dobro. Pero si él confesó, después que lloró, en falso, lloró que robó, después confesó que era mentira, que está con él, ahí no paga el dobro. ¿Qué dice? Para pagar el dobro precisa tres condiciones. Primero, que 20 han ganado, él argumentó fue robado, no que argumentó abado. Segunda fase, él tiene que jurar sobre eso, fue juró, juró que robó. Y la tercera condición, que vieron testimonios, él no confesó, vieron testimonios que robó él, que está con él y objetó, ahí paga el dobro. Mas si él le confesó sin testimonios, ahí sólo paga un quinto, no dobro, y traes corbán al shaham. Corbán justa, más que lo que robó. Sí, como corbán va a hacer. Pero también había que parar. Si tiene edím, no traes corbán, sólo paga el dobro. Ahora, resumimos la mishnah. Aprendimos de aquí, son ese argumento que fue robado, que paga el dobro. Mas ese argumento que perdió, no paga el dobro, mismo que el shulón falso. Y si no paga el dobro, no paga el dobro, sino que el shulón falso, no paga el dobro. No paga el dobro, no paga el dobro, no paga el dobro. Entonces, podemos explicar aquí de dos maneras. O que fue robado mismo, y cuando haya un ladrón, un ladrón va a pagar el dobro para los donos. O puede ser, toén tan ha ganado. Y mi maté ha ganado. Si el propio shomer, hallamos que él y robó, paga el dobro. Entonces, ¿qué vamos a explicar ese pasú? Dice aquí a Barretá, Betoén, tan ha ganado, ganado, acá tú me da ver. Si el ganado confesa. Eso, el propio shomer. No, no, el shomer, fue ganado. Ah, si el ganado confesa, no paga el dobro. Ahí hay otra regla que se aplica. Móde, bequenaz. En tu caso, es paga el dobro. Quien roba, paga el dobro. Quien roba, paga el dobro siempre, a menos que, antes de ver testimonios que le robó, sozinho le fue a Bedín a confesar. Ahí no paga el dobro, porque confesó. Móde, bequenaz, pa tú. Quien confesa una multa, está ahí dentro de la multa. Entonces, dice, a Barretá. Y me maté ha ganado. Ese pasú, Betoén, tan ha ganado, que tú me da ver. Está hablando un shomer, que argumenta que fue robado. Y ahí paga el dobro. ¿Hasta, Betoén, tan ha ganado? ¿No era el ganado asmo? ¿O tal vez el propio ladrón? Está hablando el pasúk. Que llegó, Betoén, ya que después dice el pasúk. Siguiente. Si no, y me maté ha ganado, que termina venicraba a la báyte, la elokim, si no hachamos el ladrón, Betoén, tan ha ganado, que tú me da ver. Ahí está claro, que no ten ladrón. Está hablando el pasúk, de que él y el shomer argumentó que fue robado, mas no tenía ladrón. Entonces, también, los inicios del pasúk, se trata, todo entran ha ganado. Mas después voy a preguntar, entonces, ¿para qué precisas dos pasúkín, de todo entran ha ganado? Aquí está dice la barra, sea que el final del pasúk, de todo entran ha ganado, también los inicios del pasúk, de todo entran ha ganado. Ahora tenemos otra barrita, Tania y Daj, y mi maté ha ganado, y ganaba asma que tú me da ver diferente. Está hablando del propio ladrón, lo que dice el pasúk primero, si hallamos el ladrón, paga dobro, es un ladrón mismo, no es el shomer. Fue robado, el ladrón va a pagar dobro. O tal vez está hablando del shomer, que argumentó que fue robado, que el shomer, y el maté ha ganado, el segundo pasúk, 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 porque dice, no hallamos el ladrón, porque él era un ladrón. Así de dos después. Ah, mami me cayé, y mi maté ha ganado. Entonces, el primero pasúk, para qué está escrito, tiene que ser diferente. Ven a vasmo, acá tú me da verlo. Para el propio ladrón. Entonces, en dos besúk, según hace la segunda barrita, que el ladrón paga dobro, y que el shomer, que todavía no ha ganado, paga dobro. Los dos casos del shomer, ¿eh? Porque el shomer tiene razón. Eso. Más una es que el ladrón, que robó del shomer, paga dobro. Que tiene razón. Tiene diferencia que en ese caso, paga dobro, mismo sin llorar, ¿cierto? El ladrón no precisa llorar, para pagar dobro. El shomer, todavía no ha ganado, paga dobro, eso sí lloró. Y el motivo de eso es para llorar, porque el ladrón ya comenzó con la verdad. ¿No tiene lloramiento? No precisa lloramiento, porque ya robó del shomer. Mas el shomer, no fue ni un y sur, son horas de llorar en falso. Hasta ahora, está cuidando un objeto. Y mismo en la hora de mentir, que el shomer no fue robado, y era mentira, no paga dobro, se vieron a Edim, y no llegó a llorar. Porque en cualquier momento, él podía confesar, él y, ainda está dentro, tiene la chance de confesar, ya que no lloró. Una vez que lloró, eso es el robo de él. Por eso, solo cuando lloró, pagado. ahora, 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 vamos a explicar, la diferencia entre las dos, las barretas. de culé alma mía timbra y maté a ganar de 30 a la ganaba que tú me dabas que ti todo el mundo concorda que el segundo paso y no y maté a ganar está falando dos homens que él y descubrimos que la discusión es el primero paso ahora más y más más primero vamos a ver por qué es el segundo paso todo el mundo concorda que tú entran a ganar amarraba y me lo y maté que moshe amar y la chihuahua es mog en abo y eshalem shinaim el paso dice no hachamos el ladrón que decir no hachamos como él y que fue robado él a él y propio que robó todo eso que más más no pasó que él y argumentó que fue robado y él y el ladrón mesmo entonces ahí dice paso y salem shinaim y porque falamos que eso con juramento paga dobro o somer que tú entran a ganar de tania ven y clava la bá y te la elohim aquí el paso faló se aproxima para obedín y se va para qué se aproxima para llevar para llorar que dice no está escrito me falas no pasó que llora se faló ven y clara de la la elohim ese elohim el bedín por eso no precisa para elokim porque no ten que dushar y si va para obedín para qué es para jurar hasta donde le chihuahua el ladrón tal vez sea apenas para el chugamento y no para el churrar y no para el churrar y no para el chudyad le mata y no para el chudyad le mala no tenemos una baser en esta aquí está escrito v'nikabara aquí está escrito v'nikabara yazanlo v'nichabara por decirlo salalad mirar Otro pasuque en Shomel Sahar Shavuat Hashem Tihye ben shenehem Im lo shalach yadob memelchedrehu Im lo shalach o mismo lenguaje Está claro Shavuat Hashem Está claro la palabra Shavuat Nos falou apenas Elohim Entonces Gizrash Shabbat Así como en Shomel Sahar El Shulamento también aquí en Shomel Jinam El Shulamento Entonces voltamos a aprender Que tu entran a ganar pagado Solo con Shulamento Ahora vamos a preguntar Entre las dos barretos Que fais cada una con la pasuda a la otra Bishlamah alemán de Amar Hadbeganab Hadbeto entran ganab Hay no de que tibetek Tontacerto Tan lógico Da para atender La segunda barretta Que un pasuque está falando de ladrón Que paga dobro Y otro En Torrenta la ganaba O Shomel que paga dobro Cuando argumento que fue robado y juró Entonces por eso que precisa Dos pesukim Son dos asuntos diferentes Era demanda a Amar Talba y Votrenta la ganaba Tere kere la manli Para la primera barretta Que explicó Dos pesukim Está falando la misma cosa Por lo que precisa Dos pesukim Después va a preguntar ¿Y dónde sabe ladrón? Para Eli Que ladrón paga dobro Aquí no está escrito Eso después vamos a ver La manía Más Dos pesukim Entonces esta nada Para qué Hambre Had Le maute Tanatabad Una es para propio Odin Para propio Odin Que si argumento Fue robado Para el dobro Y otra para excluir Que si Shomel Argumeta Que perdió Y juró Como vimos aquí En la barretta Y después vieron Odin Que le comió Tapatur De pagar dobro Y no aprendemos Si no fuese por un millón Podríamos aprender Shulón falso Que pague multa Nos dice no Ya que argumento No fue el que neva No paga multa No paga dobro Ahora entonces Vamos a preguntar Para otra Barretta Ulma de Amar Had Bekanab Bejabe Todo está en el canab De lo maítar Le maute Tanatabad Menale De lo maítar No está sobrando Para Eli Un pesuk De dónde sabe Para excluir Que Tanatabad No paga dobro Mi ganab Had ganab Da letra E E Hay el día Que está sobrando Y me maté Had ganab A G Excluir Só si está en ganab Y no se argumenta Abad Ulma de Amar 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 Ganab Ganab Ha ganab De Amar De Amar De Amar De Amar Ahora la pregunta Inverso Para aquel que aprendió Tanat Abad Excluimos De Amar De Amar De Amar De Amar Porque los dos Eran De Amar De Amar De Amar Precisamos para otros De Rasha Lo que vimos aquí Ontes En los inicios De Amar 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 Para aprender O Jiduz De Amar Así como Es el Shomer Que argumentó Que fue robado Y Shuro Y era mentira Y paga dobro Si le fes Sejita Y le va a pagar Cuatro o cinco veces A más Como propio ladrón Por eso Precisa A G Porque Los dos Pesuquim Están falando De Amar De Amar Un es para Alemah De Amar Y a letra E Para dizer Que existe También Arbal De Amar Y otro Mandeama Que va a Fazar Shau A G Un Mandeama Que no estaba Sobrando De Amar A Ganar Que le maute Tanat Abad Que a letra E Fue usada Para excluir Abad De Amar 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 Que significa Es un Ekech Cuál es Ekech La verdad Dice La Shih No hay Maneama Ekech Es Semuhim Aquí Semuhim Se llama Dos Pesuquim Que están Un de lado De otro Para Para quien Estamos Falando Ahora Para quien Explica Un Pasuk En Tanat Toentan A Ganab Y otro Pasuk Está Falando De Ganab Asmo De propio Ladrón Y un Pasuk Atrás De otro Entonces Aprendemos De Ganab Para Toentan A Ganab Así Como En Ganab No se Existe Dobro Si Fas Y Tien 4 Y 5 Tien Todentan A Ganab Mesmo Que En Atorah De Todentan A Ganab No Faló Nunca 4 Y 5 Faló So Dobro Mas De Ganab Aprendemos Que También 4 Y 5 Paga Si Fas Y Es Ekech Ahora Y Por Que Dice En Meshiri Mal Ekech Y No Se Pregunta Contra Ekech Que Significa Mesmo Que Ten Pirja No Se Fas Preguntas Y Como Si Fues Una Que Se La Shabbat Y Cual Es La Pirja Como Se Va Aprender Do Ladrón Que Ladrón Paga 4 5 Mas Ladrón Paga Filo Sin Llorar En Falso Como Explicamos Y Todavía Han Ganado So Cuando Jura Paga Dobro Todavía Más Jamur Que Esa Más 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 Condición Tal Vez Nunca Bate 4 5 Esa Sería Pirja Por eso Diz No Se Fas Pirja Ya Que Es Se Mujen De Aquí Aprendemos Que En 4 5 Y No Precisa Aprender Da E La Última Pregunta De O Aprendimos También Odin De Ladrón Que Paga Dobro Lo Que Citamos Anteriormente Para Quien Explica Que Se Trata De Tore Tana Gan De Donde Aprende Un Ladrón Odin Que Un Ladrón Paga Dobro Donde Está Escrito Natural Si Vos Eba Aprender De Cal Bajómer No Precisa Pasó Que Un Ladrón Paga Dobro Cod Shikén Si Afil Un Shomer Que No Es Ladrón Original So Después Decidió Llorar En Falso Decidió Robar Paga Dobro Cod Shikén Cualquier Ladrón Que Todo Que Se Aprende Cal Bajómer No Puedo Hacer Más Que Lugar De Donde Vos Aprende Má Leal Ambishuá Afgan Ambishuá Si Vos Aprender So Ladrón No Está Escrito Natural So Va Aprender Todo Tanto Ganado Que Paga Dobro Debe Ser Igual Que Tanto Ganado Todo Tanto Paga Dobro Cuando Shura Tanto También Un Ladrón Pagaría Dobro Si Pegaron Y Prendieron Y Lloró No Robé Y Después Tenedín Que Si Robó Ahí Pagaría Dobro Más Si No Jura No Pagaría Y No Es Así La Verdad Entonces No Puede Ser Que Aprende De Cal Si Si Tanto Me Fala Un Otro Paso Mishor Ad Hamor Ad Se Chaim Shenaim Yishalem Ese Paso No Fue Citado Ainda Tanto Tercero Paso Que Fala De Kefel Tanto De Ladrón So Que Rizkiah Aprende De Rasha Para Que Preciso Cada Un De De Detail De De Pazuk Besat Toshem Aman Nya Vamos Toshem 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 Toshem